Hola a todos y a todas, soy Daniel Berdín, bienvenidos a mi canal, como siempre vamos a hacer un interactivo, en este caso vamos con horóscopos y vamos con el signo Capricornio. Capricornio, desde aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver que nos depara en los próximos días para el signo Capricornio. A ver, desde el día 8 al 15, vamos a ver cómo se va a comportar en este caso el amor, que vamos a iniciar la lectura, la tarot y la evidencia, qué va a pasar en ese amor, si va a ir bien, si va a estar igual, si va a mejorar o va a empeorar en el peor de los casos. Y también vamos a hacer una lectura y evidencia para el tema laboral, financia, economía, a ver cómo va a ir nuestro dinerito, cómo se van a proyectar las cosas. Tenemos que ver también qué garantías de presente y futuro vamos a tener en los próximos días. Utilizaremos también las diosas del oráculo, el tarot del paraíso, para un mensaje para ustedes muy espiritual que está saliendo la gente que le sacamos el mensaje, le ayuda y están viendo sus propias carnes como que se da la realidad del mensaje y eso es muy importante, por lo cual vamos a conectar también por ahí con mucha fuerza. Bueno, antes de comenzar, pedirles que si les gusta el interactivo para saber vuestra opinión, por favor denle un like, compártanlo, suscríbanse al canal, denle la campanita de notificaciones todas y escriban debajo los vídeos para ese sorteo de esa lectura y evidencia en privado conmigo. Les pido por favor que conecten de la mejor forma, de la mejor manera, a ver qué acontece y qué es lo que va a suceder y qué se va a establecer en los próximos días. Así que vamos a hacer fuerza, vamos a intentar establecer, vamos a intentar conectar a partir de ahora para saber los cambios y las situaciones que vienen a partir de ahora. Vale, esto es un poco lo que les quiero decir, es lo que siento y vamos a empezar con el signo Capricornio. Así que vamos a enfocarnos en Capricornio, recordarle que vamos a utilizar la evidencia, vamos a utilizar el tarot y vamos a ver qué nos depara en los próximos días en el amor. Si no se identifican, por favor, acuérdense que es algo generalizado, déjenlo correr al universo. Y cualquier duda, ahí están los teléfonos en pantalla, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Estamos con Capricornio, recordarle que estamos con el signo Capricornio, a ver qué nos depara, qué nos dice, qué va a acontecer, cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Ahora, muy importante conectar con esa energía, es muy importante conectar, a ver qué nos marca, si va a haber mejorías importantes. Vamos a marcar un poco aquí, tenemos dos espadas, tenemos el mago y tenemos el loco a la inversa, que es lo que puedo yo sentir ahora mismo. Bueno, algo importante, va a ser una semana muy tensa, muy tensa en el amor, pero no tanto en la parte negativa. ¿Por qué va a ser tensa? Porque yo veo una semana donde se van a dar pasos, se van a tomar decisiones importantes en el amor. Es verdad que todavía en estos días, en estos próximos días, va a haber esa lucha y esa entrega entre la relación para llegar a acuerdos, para que todo se equilibre, para que esto se pueda rescatar y pueda salir adelante. El amor está marcado aquí, el amor está muy marcado y la lucha combina como que tienen que seguir luchando. Está la fuerza de ustedes, fundamentalmente en estos días, yo le diría que ustedes saquen toda la fuerza, todas las almas más pesadas, para que esto salga adelante, para que todo esto, digamos, de una manera u otra, empiece a moverse en una alineación muy positiva. O sea, aquí se ve, lo primero, lo que sí puedo sentir, lo que sí puedo marcar, es que ustedes van a darlo todo, van a darlo todo esta semana. Van a ver muchos acontecimientos, va a haber mucho movimiento también en el amor, digamos. Inclusive van a ver algunas cosas que ustedes no esperan, ¿vale? De esta persona, que él les va a dar ese aire fresco hacia la relación, a que esto pueda, a que ustedes le vean la luz al final del túnel. Aunque ustedes vean que esto tiene todavía fuelle y va a seguir hacia adelante, ¿no? Como que esa situación que ustedes pensaban que ya estaba muerta o que ya no podría realmente hacer nada, digamos, pues aquí se ve claramente que sí, que van a haber procedimientos, van a haber situaciones, van a haber realmente cambios. situaciones para ustedes muy importantes y positivas. Quiero de verdad que ustedes den ese gran paso, porque lo que marca y lo que se puede ver aquí, yo les aseguro que va a ser totalmente para bien. Por lo cual, yo veo una relación y una situación determinante muy, muy importante. Aquí, de entrada, les puedo decir, además lo aprecio así, lo siento de esa manera, que va a haber una semana llena de mucha entrega, de mucha fuerza, va a haber el acercamiento de esa persona. De aquí, de esta semana, van a salir cosas muy importantes, tanto presente y futuro, y eso va a crear una mayor unión, una mayor reconciliación en la relación importante, tanto presente y futuro, ¿vale? Por lo cual, yo siento que va a ser una semana tensa, pero tensa, porque se van a definir cosas que al final les garantiza que esta relación se salve, que haya un presente y un futuro y una continuidad importante entre ustedes, y eso creo que es el mayor factor y la mayor situación que tiene que surgir a partir de ahora. Por lo cual, está en tela de juicio que esto se dé, que esto se establezca, que de verdad esa unión tan importante se despierte, que haya una situación realmente positiva y estable, y es lo que yo puedo determinar y lo que puedo sentir en estos momentos. Por lo cual, las cosas van a ir dentro de una normalidad, veo aparte los cambios de lo que estoy diciendo, y estoy seguro que lo que viene para ustedes va a ser súper importante. Por lo cual, les pido, por favor, que tengan fe, que confíen, y todo esto va a ir hacia adelante. No tengo duda de los cambios, de los procesos y de lo que viene a partir de ahora. Bueno, eso es lo que me marca en relación al signo Capitón. Semana muy tensa, pero de cambios, por cosas que van a suceder, para que todo esto salga adelante, para el bien de la relación. O sea que, yo, para mí, es algo realmente positivo. Bueno, vamos a enfocarnos ahora, de todas formas, cualquier duda, ahí están los teléfonos, y si no se identifiquen, por favor, déjenlo correr al universo. Ahora vamos con el tema laboral, económico, a ver cómo, el tema financiero, a ver cómo se va a mover nuestro dinero esta semana, cómo va a ir, si vamos a estar bien, si las cosas se van a ir realmente estableciendo. Esto es muy importante, tenerlo totalmente en cuenta en estos momentos. Bueno, en el tema laboral, económico, lo que yo veo, más de lo mismo, muy relacionado con el amor. Van a tener, por un lado, veo como que tienen que lucharlo, ¿vale? Tienen que luchar algo que les van a proponer, que para mí es algo importante y estable, o sea, que es algo que les va a dar también una garantía económica y laboral importante. Esto les va a dar a ustedes el chance de que ustedes puedan establecer vuestra parte económica y laboral. Y lo bueno de todo esto es que es algo que ustedes llevan esperando. Aquí hablo de algo que ustedes llevan esperando, madurar, tener la información, que tenga la garantía de que esto va hacia adelante. Y yo veo que en estos días van a haber noticias, noticias que les garantiza o que ya ven un poco de salud al final del túnel en la parte laboral económica. Digamos, ese parón que han tenido, ese estancamiento, pues ya empieza como a abrirse. Aquí veo como que va a empezar a abrirse progresivamente y esto al final les va a llevar, les va a reconducir a una situación estable, tanto laboral como económica, por lo cual confíen plenamente porque sí les aseguro que el cambio va a ser fundamental, va a ser positivo. Deben confiar, lo siento así, y esto va a ir hacia adelante, no va a parar de manera clara. Y además, yo veo que la parte, el papel de ustedes, el papel de ustedes, la energía, la fuerza, de verdad, el ilusionarse, porque deben ilusionarse porque van a ver las noticias pronto y esas noticias les va a dar, como digo yo, les va a engendrar ese futuro que para ustedes es muy importante para que haya un cambio y que haya una estabilidad formidable y muy positiva. Por lo cual estoy seguro que lo que viene va a ser de verdad rentable, va a ser estable, va a ser algo que les va a dar una fuerza y una estabilidad muy importante, por lo que puedo ver aquí, por lo cual el signo capricornio, yo siento que a nivel laboral, económico, les veo futuro, les veo estabilidad y les veo una proyección que puedo determinar que ahora mismo yo siento que es totalmente positivo. Por lo cual no bajen la guardia, siguen adelante, den esos pasos, las combinaciones y las noticias que vienen son para bien, por lo cual les aseguro que todo va a ir dentro de una garantía, de una estabilidad, están en el momento de ese cambio, pero sí es cierto que no se pueden dejar dormir y siento que deben de seguir luchando. Esto es lo que yo puedo determinar al signo capricornio en la parte laboral. Eso que va a conseguir que ustedes tengan el futuro laboral económico de manera estable y eso es muy importante para ustedes. Bueno, estamos llegando ya al final, vamos entonces con la diosa primero, vamos a pasar con la diosa a ver cuál es el mensaje para el signo capricornio, qué nos quiere decir, cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Mensaje de la diosa nos marca, pues mira, nos sale la diosa Atenea, sabiduría interior. Sabes que al ser confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora. La diosa Atenea, sabiduría interior, aquí los marca claramente, confía en tu sabiduría interior y da los pasos de forma apropiada. O sea que debes confiar totalmente, aquí esto viene como anillo al dedo, confía en tu sabiduría interior y da los pasos sin demora. Así que hacia adelante, esta semana, en el amor, en esa economía, para el signo capricornio, por favor, confía y da los pasos sin demora. Esto es lo que debemos hacer y lo que nos marca en estos momentos el signo capricornio. Vamos ahora, vamos a marcarnos claramente y vamos a enfocarnos en el talón del paraíso, a ver cuál es el mensaje, qué nos quiere decir y qué es lo que va a suceder a partir de ahora, cuál va a ser la energía en estos momentos. Bueno, aquí en el amor, ¿no? Somos almas gemelas, somos almas gemelas. Esta es la energía que nos marca y que nos puede ver ahora mismo. Somos almas gemelas. Bueno, estamos ya terminando. A ver qué nos dice, qué podemos establecer a partir de ahora. vale, así que espero y deseo que el signo Capricornio todo esto les haya gustado, está hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha energía, yo desde aquí de verdad les mando toda mi fuerza, toda mi energía si les ha gustado les pido por favor que les den un like para saber vuestra opinión compártanlo a las redes sociales a vuestros amigos, a vuestros conocidos para ayudar a la gente suscríbanse al canal, denle a la campanita para que todas lleguen todas las notificaciones y escriban debajo de los vídeos, vuestra opinión vuestros datos para ese sorteo, de esa lectura y evidencia y para ese ritual yo desde aquí, sin más que decirles, espero y deseo de verdad que les vaya como les he marcado en estos días yo les mando de verdad toda mi energía toda mi oración, les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y de verdad cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo